Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, yeah Y quizás si yo llego a saber No te lo llego a ver esa noche Porque baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Yo me la paso viendo todo tu piel Viendo todo tu retrato, tu retrato Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto No te lo llego, no te lo llego No te lo llego, no te lo llego No te lo llego, no te lo llego, no te lo llego Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Yo me la paso viendo todos tus videos, viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, bebé, yo quería fumar contigo, bebé Pero me vino a lo mismo a mí, si no estás en mi cuarto, en mi cuarto H-Puente Free Thought